Estamos terminando las intervenciones en cocinas, que era la intervención urgente que había que realizar y se empezaron a colocar los termotanques y calefactores que habían llegado. Estamos tratando de conseguir la compra de las cocinas. Y una vez que se termine con estos bloques, se va a empezar la instalación de todos los artefactos en todos los bloques que ya se han intervenido. Se iban interviniendo, pero no se iban colocando los artefactos porque todavía no los habíamos adquirido. Ahora sí, ya que los tenemos en almacenes, la idea es seguir con esa colocación de artefactos. ¿Y en este sentido, en qué situación está la obra de gas? La obra de gas interna está finalizada. Falta ahora hacer la red troncal. Pero la obra de gas interna ya está finalizada y aprobada. ¿Y hay novedades sobre la red troncal? La red troncal está presentada ante ECOGAS. Es una presentación que dependía de la Municipalidad de Las Higueras. Esa presentación hace unos 15, 20 días ya fue realizada. Y estamos esperando ahora la aprobación final de ECOGAS para poder iniciar las obras de la red troncal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!